Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra la diputada Luana Bonovic. Gracias, señor Presidente. Solicito el apartamiento... Perdón, diputada. Diputado, pueden conservar silencio. Silencio, sí. Gracias, señor Presidente. Bueno, solicito el apartamiento del expediente, para tratar el expediente 3681 de 2018. Ley de Protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este proyecto fue parte de la sesión especial fallida, caída por falta de quórum la semana pasada, lamentablemente. Pero bueno, venimos a insistir y a tratar de convencer a nuestros colegas diputados de arribar a un consenso para ver si podemos tratar este tema que nos preocupa, que es que más allá de las disidencias que tengamos, debiera ser una preocupación general y común, que es la protección de los fondos de la seguridad social. Y para dar algunos datos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el año 2015 tenía 66.000 millones de dólares. Hoy, en la actualidad, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene 46.000 millones de dólares. Producto de la devaluación, de los malos negocios, de las comisiones pagadas, de las ventas de empresas con la OPA, Petrobras, por ejemplo, y por el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para cubrir los baches de un modelo económico que evidentemente no funciona. También la reparación histórica aprobada por este proyecto no resolvió el problema de los jubilados, no resolvió la crisis de litigiosidad, pero también fue un factor más que tensionó el sistema previsional y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y todo esto estoy hablando antes del acuerdo con el FMI, antes del memorándum. Hoy con el acuerdo del FMI de público conocimiento, que se pretende utilizar los fondos de los jubilados futuros para los gastos corrientes, se acelera la crisis del sistema previsional y se acelera entonces también nuestra preocupación. Y la verdad es que acá el problema que tenemos, señor Presidente, es que se pretende con fondos finitos, con fondos que son finitos, cubrir gastos corrientes. Y la verdad es que es bastante sencillo, esa ecuación parecería no funcionar, más aún cuando los recursos del sistema, los ingresos del sistema que sí se utilizan para pagar las jubilaciones mes a mes, también vienen bajando. Se han destruido 2.250 puestos de trabajo por mes desde que la alianza Cambiemos es Gobierno, se han reducido como un beneficio a los empresarios las cargas patronales. También otras decisiones, sacar el impuesto a la ganancia para que ya no vayan más al fondo de garantía de sustentabilidad, para mí decisión polémica, pero digo, todas decisiones que lo que hacen es achican los recursos del sistema que sí se usan para pagar las jubilaciones mes a mes. Y entonces mientras recortan esos recursos del sistema, pretenden usar el fondo de garantía de sustentabilidad para ir cubriendo los baches y pagar las jubilaciones. Y la verdad que entonces esta ecuación de enflaquecimiento de los recursos del sistema y este FGS que ya ha perdido 20.000 millones de dólares, para mí da cero, cero para todos los jubilados, cero en capacidad de pago, pone en quiebre el sistema previsional. Y entonces para nosotros, sin duda alguna, esto es un plan que termina con la capitalización individual como salida para pagar las jubilaciones. Y el Ministro Dujovne el día de ayer en comisión nos dijo a todos nosotros que no tenía pensado liquidar el fondo del FGS, vender las acciones. Entonces nosotros hoy venimos a pedir no sólo el acompañamiento de los diputados de la oposición, sé que los diputados tienen reparos sobre mi proyecto, sé que el diputado Diego Bossio tiene reparos sobre mi proyecto, sé que la diputada Mirta Tundis tiene otro proyecto en otro sentido, nosotros venimos a pedir el apartamiento para tratar este proyecto y sí consensuar el mejor proyecto posible, pero darle un mensaje a la ciudadanía que es que vamos a proteger los fondos de los jubilados, que es que no vamos a usar la plata de los jubilados para rescatar a los bancos, para cubrir la crisis económica. Creo que si nosotros pudiéramos votar el apartamiento y consensuar el mejor proyecto posible, podríamos de una manera dar la seguridad, porque hoy los jubilados no tienen seguridad, no sólo la seguridad de llegar a fin de mes, sino también la seguridad que tenemos que dar a los argentinos que se van a poder jubilar. Y en este sentido entonces también aprovecho para decir que a los diputados del oficialismo, si se me permite pedirle a las diputadas mujeres, las diputadas Sorora, veo de aquí la diputada Los Penato, que encabezó con otras diputadas también la lucha del colectivo de mujeres, decirles que también necesitamos que nos acompañen con otra reivindicación que es la defensa del sistema previsional como hoy lo conocemos, porque fue el que permitió que se jubilen 3 millones y medio de personas y el 80% de esas fueron mujeres. Y esas pibas que estaban con los pañuelos verdes pidiendo el aborto legal, seguro y gratuita, sus abuelas se jubilaron con las moratorias previsionales, pero sus madres con este plan de gobierno no se van a poder jubilar. Por eso creo que realmente tenemos que dar una discusión honesta y decir si vamos a estar de acuerdo. Yo sin duda alguna creo, señor Presidente, para terminar, que los diputados que estemos dispuestos a proteger los recursos de los jubilados y el sistema previsional, vamos a votar sí al apartamiento del reglamento y ponernos a trabajar hoy mismo en el mejor proyecto posible, que nosotros no tenemos ningún inconveniente de consensuar con todas las fuerzas políticas el mejor articulado para que el proyecto funcione. Así que, Presidente, solicito votación nominal de este proyecto. Gracias, señora diputada.